El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha inaugurado la tercera pasarela sobre la M513 que conectará el pasillo verde de Viñas Viejas con el existente en el sector de Balenoso, uniendo la avenida Condesa de Chinchón con la calle Monte Amor. El objetivo de esta pasarela es el de incrementar la seguridad en la zona, evitando en la medida de lo posible los cruces por la calzada. Buenas tardes vecinos, acabamos de inaugurar la tercera pasarela que me comprometí a construir sobre la M513. Quizá esta sea la más relevante de las tres, tanto en presupuesto, que ha alcanzado los 435.000 euros, como en la cantidad de población que vamos a lograr comunicar de manera segura a través de la misma. En este caso vamos a comunicar las urbanizaciones del Olivar de Mirabal, de Las Lomas y todo Viñas Viejas con Balenoso y el sector B. En total podemos estar hablando de una comunicación fluida entre 20.000 vecinos que de una u otra manera, en vehículo, en bicicleta o andando, suelen hacer sus recorridos para ir a los polideportivos, a los colegios o a los centros comerciales con normalidad dentro del municipio. A partir de ahora lo podrán hacer con seguridad, muy especialmente los más pequeños. Sé que esto era una preocupación de la mayor parte de las familias de Boadilla, por el peligro que entrañaba cruzar esta carretera a nivel. Bueno, pues a partir de ahora, con carriles separados, con un ancho más que aparente, aquí estoy ahora mismo sobre el carril bici, podrán ir en bicicleta por uno de los tramos y a pie por el otro. Además, hemos logrado conectar dos carriles bici preexistentes. Uno, el construido en la anterior legislatura, mejor dicho, inaugurado al principio de esta legislatura en el Parque Lineal Juan Carlos I, y el otro, construido desde el año 2007 en Balenoso, más el que construimos la anterior legislatura dentro del sector B y el casco histórico. En total, vamos a comunicar más de 14 kilómetros de carril bici a través de esta pasarela, de manera que un vecino que vaya al polideportivo Rey Felipe VI pueda ir en bicicleta sin necesidad de pisar una carretera hasta prácticamente el monte sur de Boadilla, cruzando el casco o los sectores. Este era el objetivo, creo que lo hemos logrado, con una inversión de 435.000 euros, con el trabajo de los técnicos, con la anuencia de los vecinos, y sobre todo con el compromiso cumplido del ayuntamiento, que como sabéis, tenía como objetivo electoral construir esta tercera pasarela también en esta legislatura. Ok, debo cumplido.